Tiki Wings es un restaurante orgullosamente nacido en Banderilla, Veracruz. Nuestros 16 tipos de salsas, nuestro aderezo estilo ranch y las mismas alitas, las realizamos de manera artesanal con productos 100% orgánicos que le dan a tu paladar una experiencia única y exquisita. Para nosotros, tu consumo es muy importante, ya que con él ayudas al sustento de cuatro familias. En estos tiempos de contingencia, te queremos decir muchas gracias por seguir consumiendo nuestros productos. Banderilla, consume local.